A medida que tú vas metiendo tus manos, vas creando ese espacio, vas subiendo, combina la fuerza con la delicadeza, entonces un poco esa magia es la que a mí me atrajo de la cerámica. No es una vocación heredada, no tengo tradición familiar de artesano. Me gustaba mucho más la parte sanitaria, quizás eso de ayudar a los demás y todo eso, pues bueno, me gustaba. Y yo me hubiera enfocado más por ahí si no hubiera descubierto realmente lo que es la artesanía y lo que es trabajar con las manos. En cuanto a la forma, yo tengo influencia de la cerámica granadina, pero en cuanto a la decoración es algo más de investigación propia. Las plantas a mí me gustan mucho y sí que me ha influido quizás el vivir en un entorno de parque natural, porque yo dibujo mucho las plantas de este parque, la flora y la fauna. Me gustan mucho también los temas de los pájaros, pinto muchas veces los pájaros de la zona esta. Es un sitio también donde viene mucho turismo y entonces pues me ha dado eso, que haya piezas mías en muchísimos sitios, pues en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, eso me lo ha dado Grazalema también. Nunca pensé que fuera un oficio en peligro de extinción. Eso quizás me da más gana y más fuerza para seguir también dedicándome a esto, ¿no? Pues a ver qué puedo aportar yo para que este oficio se mantenga y las nuevas generaciones pues conozcan un poco todo el proceso de la cerámica. Yo creo que la vida todo lo que te propone, si a ti te gusta y haces con cariño tu trabajo y desarrollas tu oficio, al final le buscas también la salida de una forma u otra y puedes vivir de ello. Gracias.